Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. Con el objetivo de evitar un repunte del coronavirus en el municipio de Puerto Plata, la Comisión de Alto Nivel dispuso limitar el tránsito y circulación de ciudadanos por siete días, alejamiento físico de dos metros entre personas en la vía pública, una investigación operativa epidemiológica, el aumento de las pruebas, la apertura 24 horas de los servicios de atención primaria, el reforzamiento del control policial y militar y la sesión permanente del Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. El Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19 conformó un Consejo Internacional de Asesores que facilitará el intercambio de experiencias con instituciones de renombre mundial. Ya está en funcionamiento COVAS 6800, con capacidad de realizar 192 pruebas cada tres horas. Este equipo, junto a otros dos complementarios, ha aumentado la capacidad diagnóstica del Laboratorio Nacional a 1.500 y 2.000 pruebas por día. El Servicio Nacional de Salud distribuyó autoclaves en frío en 20 hospitales a nivel nacional que permitirán esterilizar plásticos, cánulas y otro tipo de material reusable. El Ministerio de Salud Pública recibió por parte de la farmacéutica Sanofi la donación de 60.000 tabletas de hidroxicloroquina de 200 miligramos que serán usadas en el tratamiento a pacientes de COVID-19. El gobierno recibió de parte del Banco VH de León y la Fundación MAFRE 3.840 pruebas PCR. La donación forma parte de una serie de entregas de 28.800 pruebas en total. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus.